¿Qué es la guerra de la guerra de la guerra? Bueno, son cinco décadas de violencia. Toda esta guerra nos ha afectado a todos y esperamos que la historia cambie de ahora en adelante y que traiga beneficio para todo el país. Necesitamos legar a nuestros hijos, a nuestros nietos una vida digna. Nacimos en la guerra y esperamos que nuestras futuras generaciones nazcan en la paz. Es un buen comienzo en Colombia para comenzar a hablar realmente de la construcción social de paz que muchas comunidades hace muchos años hemos venido trabajando paulatinamente en cada territorio. En Nariño desarrollaremos 100 acciones por la paz territorial. Semana por la paz, reconciliémonos de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!